Como lo mueve esa muchachota, metiéndole al dembow que se bota Y yo posteo aquí con esta nota, la mira y rebotan, 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 reboten Como lo mueve esa muchachita, le metes al dembow Checky, 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 checky Checky, 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 checky Hey, checky, 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 checky Tú la ves, como hace lo suyo, tú la ves La zona destroza, que te esota cosa Hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura y no free no Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop Everybody go to the disco Y ahora a lo puro y sin disimulo olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode y también Pone la música